Hola, un gran saludo para todos. Mi nombre es Omar Estrada, médico de profesión, egresado a la Universidad de Caldas con más de 10 años de experiencia clínica. Hoy quiero comentarles por qué creo yo en el producto ImeFit y por qué lo estoy consumiendo y mi familia también lo está consumiendo. Es un producto 100% natural, elaborado con altos estándares de calidad, con gran responsabilidad de tipo social y buscando mejorar la salud de nosotros y de nuestros seres queridos y de la población en general. Es un producto que tiene una mezcla de plantas medicinales con un gran poder antioxidante, un gran poder para regular el peso, regular el metabolismo, regular los niveles de electrolitos y para nutrirlos profundamente, para mantener nuestra salud óptima y prevenir muchísimas enfermedades. Entonces, yo lo recomiendo, creo en el producto, lo estoy consumiendo, he visto los efectos en mí. Entonces, muy invitados a que también ustedes lo conozcan y descubran el efecto en ustedes también.